¿No hay uno que tenga la batuta de capitán en este caso en el equipo de Dream Max? Normal, en Dream Max siento yo, bueno cuando lo vi en ese once game era Erwin Era Erwin, exacto, el capitán Era Erwin, ¿no? Sí, claro Pero ahora como que el capitán o se podría decir el cóler que está saliendo Me imagino que ahora estaría entre Papa Dog Chan o tal vez inclusive Pagin, ¿no? Porque es el romer, por así decir, del equipo Claro Sí, es el detalle, ¿no? Ahora es que también individualmente en las escuelas de Dream Max Ahí todos saben cómo jugar en su rol, ¿no? O sea, tú ves y dices, wow, o sea, cada uno es especialista, ¿eh? Pero siempre falta, y siempre es bueno tener ese insight de una persona, de la sexta persona, ¿no? Que te dice, oye, en el draft hagamos esto, hay que bañar esto Aparte del capitán, obviamente que el capitán también tiene que ver mucho con el tema del draft Pero también siempre es bueno tener un coach Y creo que sí el escuelas de Dream Max lo tiene Entonces en ese detalle ayuda muchísimo en tener dos cabezas pensando directamente En cuáles van a ser los próximos movimientos Y es por ende que Lancelot es ya prohibición directa Porque ha sido un dolor de cabeza en la partida anterior Es un héroe que puede escalar como aguante y luego puede transicionar en daño Son pocos los héroes que utilizan esto Y Lancelot tiene la movilidad Tienes el aguante y tienes el daño Entonces mejor hay que anularlo porque en la partida anterior creo que hizo todo el juego Mucho dolor de cabeza, creo yo, para el equipo de Dream Max Baneo de Ive, Ive también ha sido un pick molesto en la primera partida para el equipo de Dream Max Y en esta segunda para el equipo de C11 Muy buenas ultis la verdad, finalizaban muchas veces Lo hemos visto a Erwin caer ante la ulti de Mael con esta Ive Así que yo también la banearía Vamos a ver ahora que va a ser Falta el baneo por ahí De Wanwan, que ya hemos visto muy recurrente El baneo de Arlott Lo que estoy notando es que hay muchos picks que podemos decirlo que son siempre permaban Que los están dejando open, pero tampoco los piquean Como que tienen su estrategia de juego ya marcada Y prescinden del uso de ciertos héroes que para otros equipos capaz que si está abierto Pum, los piquean en el momento Si, la verdad que si Por el momento hasta ahorita en las 3 partidas Permaban, Arlott, Calla Y por ahí Wanwan Por el momento baneo de Fanny del equipo de Dream Max Quien sabe, ya hemos visto muy buenas Fanny durante toda la zona Toda la fase regular Así que también baneo de Fanny por ahí Puede ser, es riesgoso Si acá terminan baneando Wanwan Tal vez yo creo que termine siendo necesario Fury sacando el pick de Wanwan También asegurando Valentina que estuvo por ejemplo baneada en la primera partida Y luego de ahí ya Último baneo en la segunda Pero tampoco es que la hayan piqueado en los primeros picks Entonces complicado tener que leerles la mente para ver que van a sacar a estos chicos Lucky, una pregunta ¿Cree que la falta de Digi Le complicó un poco la historia al equipo de Dream Max? Yo creo que sí Porque la escuadra de Dream Max Tiende a sacar Digi para evitar el tema de La iniciación de la escuadra contraria Digi como que los frenas Por ahí el tema de los asesinos Prácticamente es nulo Entonces la escuadra de Dream Max juega alrededor de También recordemos que es un insignia De Erwin Entonces al quitarle esto Pues tu estrategia que de repente tenías planteada desde el día de ayer O jugando en anteriores ocasiones Como que se va al suelo directamente Entonces ¿Qué héroe puede terminar complementando? Al igual que pues Digi No hay nadie prácticamente Entonces como que quedas en el olvido Y tienes que implementar otro tipo de situaciones Así que pues Sí siento que el pick de Digi Pudo ser un arma secreta En realidad Pero al no tenerlo pues ¿Qué haces? Se ve afectado Se ve afectadas estas partidas Por la falta de este piso Pobre el momento pick para el equipo de Dream Max Size de Joy Robado el pick Y allá mucho rato nos lo roban Dicen Ya me lo voy a robar yo el equipo de Dream Max Dos veces prácticamente ya estaba sacando Joy El equipo de C11 Y eso que ni siquiera lo estaban baneando Y ya lo estaban piqueando el equipo de C11 Vamos a ver que termina sacando Porque al tener Joy y al equipo de Dream Max Creo yo que complica al equipo de C11 En temas de formación Sí, es verdad, es verdad Ojo, ojo a Gronk Uy, aprovechando en realidad Cuidadito Gronk y Martis El pick open de Martis No lo iba a desaprovechar el equipo de C11 Ha sido baneado Inclusive en las dos partidas anteriores En los tres primeros bans Y ahora no Se va ¿Con qué vamos a implementar? Porque a C11 le gusta jugar el tema de Aria Entonces, hay Farsha No, pero Ibe está baneada Perdón, hay Farsha Quizás hay Valentina también Que pueden terminar robándose a la escuadra de CSGaming En Argentina Aparte de hay Faramis todavía disponible Hay Fredrin también Entonces puedes jugar el tema de alrededor de Fredrin Por ahí con Faramis, ¿no? No sé, pero siento que ambos equipos Lo pueden terminar piqueando, ¿sabes? Sobre todo el tema de Melisa también Sí, Melisa también queda Que estaba baneada Y ahora pues todavía está open Si es que van a sacar Melisa Van a sacar Brody No, termina sacando Cloud Para asegurar línea de oro Y Papadoc sacando Glue Y hemos visto a Papadoc con Glue Muy agresivo, sinceramente Sí, no, no Es un héroe con forte en realidad para Papadoc Sin miedo al éxito Ahora El pick de Joy lo tiene Chang Definitivamente Lo va a querer llevar a línea media Si es que no lo llevan de jungla Como en la primera partida que lo hizo YouTube Ahora Para mí lo más probable Para el equipo de acá Es que también aseguren O por lo menos El pick de Meath O el pick de línea de oro Porque ¿Ustedes creen que Chang va a llevar Joy Meath? ¿O va a sacar Maguito para él? No, yo creo que va a llegar Joy Meath Igual, daño mágico ¿Segura? Sí Sí Es que hay muchas aperturas ahorita Es que Chang es demasiado versátil Vivir Uy, Faramis 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 Uy Ya está complicado Yo voy a piquear la squadra de Dream Max 6 En este caso Para evitar, ¿no? Prácticamente Mael Que normalmente ha llevado al Faramis A ver, ¿cuál va a ser el siguiente movimiento? Ok, bañamos Valentina Por la simple y sencilla razón Que no vas a querer Que te robe, ¿no? La última y directamente Así que pues bueno Y eso, que por mi parte no veo Ultis así como que tan gozos Para poder robar Pero por ejemplo Por ahí la ulti de Papadoc La ulti por parte de Joy Si la sacan del equipo de C11 Pero como ya tienen Mago Es mejor banearle igual Simplemente asegurarte Tal vez un ulti de Grog Baneo de Beatriz Me sorprende en realidad El baneo de Beatriz ¿Por qué no Melisa? Sí Exacto, exacto ¿Por qué no Melisa? Full target ¿Por qué no Melisa? Aparte tienen hasta el momento Bastante aguante Y bastante sustain Por parte del equipo de C11 Acuérdense que Melisa Les complicó mucho la historia A los chicos de Dream Max En la primera partida Por más que haya ganado Dream Max Melisa se hizo Kai hizo lo que hizo con Melisa Sí Yo también lo hubiera baneado En lugar de Beatriz Siento que Beatriz Es un poco más controlable Que la Melisa Sí De verdad Definitivamente Por la segunda habilidad Baneo Baneo de héroes Kai Qué interesante Por ahí Sacar un poco de control Y eso Que esta vez No han baneado Cadita Ojo Ojo No sé que En realidad está Muy interesante Este draft De ambos equipos ¿Qué debe estar pasando En la cabeza de los chicos? Franco tiradora lista Dame un objetivo ¿Qué está aconteciendo? No entiendo Yo siento que hubieran baneado Algo así como Bueno, mi cabeza ahorita Sí, sí, sí A mí también Con un poco del tema O sea Entiendo el pick Del daño verdadero Muchísimo daño Sobre todo Cuando ya estás en late Sobre todo porque tienes A Jotun ahí Con Martis Y un Grok Que te van a dar aguante Definitivamente Grok te va a soñar Y todo lo que quieras Pero Sigo insistiendo En que Melisa Es un pick Más agresivo Sí Y que merecía No debería piquear Grok Digo Brody El equipo de S11 Me parece un pick Excelente de Brody Para este momento Sí, es cierto Pick de Brody Por este lado Sobre todo Para mantenerse A bastante distancia Del Cloud Van a querer hacer Bastante focus Melisa Bien Siento que Siento que van El pick de Melisa Porque quieres como Que aguantar un poco más Porque recordemos Que si piqueas Brody Chan puede llegar Si es que va a terminar Jugando con el Joy Entonces Creo que para un poquito Más de aguante Ha terminado sacando La Melisa Pero creo que le terminan Robando el pick Del Fredrin Porque Por algo Baneas a Kai Sí, pero me sorprende mucho Porque lo termina Baneando S11 Como si ellos Lo fueran a sacar Pero igual Lo termina siendo El equipo de Dreamers ¿No se hubieras asegurado? Es que Era como que asegurar Fredrin O asegurar Melisa Porque si no piqueaban Melisa Aunque le hubieran bañado Es que ya tenías Tu tirador Interesante Este pick El pick de Chou Sobre todo porque Descoloca muchísimo Yo siento que este pick Va En este momento A mover mucho Las aguas Del equipo de S11 Puede ir directamente Por Mael Sin ningún problema Lo prácticamente Le puede hasta Baitear la ult Con cada entrada Que haga el Chou Inclusive a Kai El tema del uso De habilidades Para poder Zaparse de Todo el daño Que le puede hacer Baguín con ese Chou Uy, Mabas ¿Tú cómo la ves? ¿Con qué crees Que cierre S.O.C. Gaming? Bueno Me parece Me parece Que van a Sacar un poco De daño mágico O si no Algo de CC Tal vez No lo sé Me parece Que un poco De CC En área Sí Creo que algo De CC A ver No, bueno Sí Un poco de CC Inmunidad en área Está bien El Lapu-Lapu Me sirve Es un buen pick Es un buen pick Y Los veo súper parejos O sea Veo los dos equipos Muy parejos Porque Tiene la ventaja Digamos De un lado Que tienen Martis Y Faramis Pero del otro lado Tienen Joy Tienen Glue Y bueno Tienen La iniciación De Chou Que cuidado Que un Chou Entre por atrás Lo patea Kai con Melisa Y Afuera Melisa ¿Y nada de daño El Chou? Yo creo Que va a ir De aguante Y tal vez Por ahí En el late Inclusive En el late Tal vez Un filo Es esperante Exacto Un poquito de daño Sobre todo Para asegurar Llevarse las kills Y poder entrar Sobre todo En la apertura Que le va a tener Que dar a Chan Porque Chan Va a estar en el medio Pero recordemos Que Joy Es un héroe Que por más movilidad Que tenga Es un héroe muy frágil O sea Si lo agarra mal parado A la Joy Igual se va Para el lobby El detalle Antes de comenzar La que le necesito Saber Tu favorito Y el de Milita A ver A ver Listo Me voy a mojar primero Voy a ir por la escuela De Dream Max Porque hemos apostado Por ellos En las predicciones Es cierto Y todos A todos La medida de Dream Max Pero justamente Viendo los picks Estamos 50-50 Chicos Así que solamente Porque las predicciones Lo dimos antes de juego Dream Max ¿Tú Milita? Igual Dream Max Para que me dejan Dos pollos Y tú Bueno Yo Voy a ir en contra Y voy a decir Que pasa S11 Gaming Y da batacazo Ya Totalmente Uy Interesante Bueno Casteo esta partecilla Lucky Mi permisillo Vale, vale Y luego te dejo a ti Bueno Arrancamos Con la formación Chicos Esta partida Es a todo o nada Recuerden Esto es a todo o nada Acá el que gana Se queda Bueno Con el pase Y el que pierde Chao El que pierde Pasa su casa Igual Bueno Todos equipos Vieron batalla Campal En las dos partidas Anteriores Bien Cuidado Vaguein Cuidado Vaguein Y pega Vaguein Vaguein Que arrancó Primer partida Que juega Y ya está Un poco Agrandado Tiró Vaguein En la cara El Panaclaw Que se va a meter Dentro del bush Sigue limpiando Doom Ventaja de oro Que la tiene S11 Games No, no La tiene Dream Max Por 300 La tiene Dream Max Por 300 No es una gran cantidad Pero es significativo Para el early game Tortuga La tenemos recién En 30 segundos Y vemos acá Que se vienen Todos a buscar a Chan Chan que al final Si terminó Yendo Joy Como dijo Milita El señor Chan Fue lo más con Joy 20 segundos Para Tortuga Arranca Tortuga Nada Y creo que acá Si el equipo De Dream Max Lo plantea De una forma Muy agresiva Puede salir Muy dañado No sé por qué Un sexto sentido Me dice que Tiene que tener cuidado Con esta Tortuga El equipo de Dream Max S11 Gaming Creo que quiere Que Dream Max Se vaya a la Tortuga Y justamente Lo están esperando ahí Faragot Esperándole al Bush Uriel acá En la lucha Contra Chan Chan Que pegó la rotación A la línea de top Para seguir farmeando La Tortuga Se viene Jotun Va a la primer TF Va a dos por atrás La Retro Termina sacando Doom Se lleva la pasiva De la Tortuga Retrocede Todo el equipo S11 Gaming Viene Wacer Va por el costado La patada Le quiere conectar Jotun Que se va Con la tercera Segunda La ulti Uriel Que termina Deleteando Vanil Y primera baja Para los chicos De S11 Gaming Ojo, ojo Que esto no termina Dream Max que sigue Dream Max que sigue Lo quieren a Wacer Wacer con poca vida Puede perder la barra Puede perder la barra No la pierde Sigue Papadón Va a retroceder Viene Uy, 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 uy Llegó de costado Y llegó de costado A dormir A dormir Papadón Bueno, bueno Me parece que No le salió Tan bien la Tortuga Lo dije hace un rato Creo que si Dream Max Hice esa Tortuga De manera muy agresiva Iba a tener consecuencias Lucky Si, en realidad Un squad de S11 Gaming Argentina que ha salido Con todo Ha salido a matar Y mira como está Generando molestia Uriel en la parte superior Se va a terminar Llevando un poco más de oro Gracias a la estructura Y mientras esto ocurre Yotun tranquilo en la jungla Baguin se va directamente A la parte inferior Con este show Pero vamos a ver Que puede terminar generando Está tratando de esperar El momento adecuado Para ir en contra de Kai Pero creo que Kai Se las huele Sabe algo Mientras tanto Doom en su propia jungla También Con nivel 6 Hace el momento Mientras tanto Wester Perdón que se comienza A comprometer En la parte inferior Y ahora si Pon el muro Porque pensaba Más o menos Que Dream Axis Algo quería generar En la parte inferior Me gusta lo que veo Por parte de la escuadra De Argentina Porque están jugando De manera muy agresiva No le quieren dar El espacio suficiente A la escuadra de Dream Axis Porque ya sabemos Si les damos espacio Tenemos que jugar Por un estilo muy a lo defensivo Y esto no le conviene A la escuadra de Dream Axis De Gaming Argentina Porque su estilo Es agresivo Entonces cuando dos equipos Del mismo estilo Se juntan Pues uno de los dos Va a tener que jugar De manera defensiva Y ahora si cuidado Vamos a ir en contra de Papado Lo terminamos A esto retrocede Pero el fin de la santo Tendrá el daño suficiente La escuadra de Dream Axis Esto lo dudo Porque rápidamente Chan que se compromete Rápido Cuidado que comienza a avanzar Pero mientras tanto Baguini que quiere entrar Pero el detalle es que No puede hacerlo Porque es muy Es muy arriesgado Jugar bajo Bajo torre enemiga Y es por ende Que la escuadra de Dream Axis De Gaming Argentina Comienza a replegarse En la parte central Mientras tanto Estamos viendo también Que justamente Chan está jugando A esta Joy Que es un héroe muy flexible En realidad Mientras que cae en la parte inferior Recibe muchísimo daño Se queda con la mitad de la vida Nada más Mientras tanto Posiblemente pelea En la parte superior Porque quieren ir directamente Por la toma De la Tortuga Al parecer Y ahí está Se comienzan a enfrentarse Cuidado por aquí Va a entrar con todo Wester que se compromete Se queda con un cuarto de vida Nada más Pero el que puede terminar Pagando los platos rotos Aquí es Baking Trata de salir a la zona de peligro Utilizamos un parpadeo Para salir Y vemos mientras tanto La escuadra de Dream Axis Que quiere contrarrestar ello Van a terminar Naturalizando a Wester Tranquilamente Lo van a terminar Reniquilando Pero mientras tanto Chan se va a terminar Llevando la mejor parte De Jotun También quiere hacer algo Jotun se va a terminar Robando directamente La Tortuga Y ahora cuidado Por favor En la parte superior Que se va a terminar Llevando la vida de Jotun 2 a 2 en el marcador Emparejamos la situación Lamentablemente Kai no se compromete Porque sabe que es un héroe Que netamente depende Mucho, mucho del daño Así que no lo sabe Que no lo tiene hace el momento Y es por él Que no quiere intervenir Me gusta lo que veo Dream Axis Comienza a despertar Y vemos una partida Y ahora en la parte superior Dun que termina cediendo El kill 3 a 2 Y le spares En Argentina Le está jugando del tú a tú Sin miedo a nada Milita Ojito En la parte de abajo Kai se fue A cortar la línea Y luego a robarle El blue Al equipo de S11 A fastidiar directamente A Youtube Vamos a ver ahora Chan sale de ahí Y el equipo De Dream Axis Está intentando hacer Rotaciones más rápido Algo que también le permite Tener un poquito más movilidad Dentro del mapa Y así más control Del mismo Sobre todo porque Chan Con esta Joy Puede limpiar muy rápido La línea de medio Sin tener que arriesgarse Tanto tampoco Va de nuevo El equipo De Dream Axis Con Papadog A cortar la línea No pasa nada Por acá La pulada Por la parte de medio Se empiezan todos a mover A la zona inferior Que ya está El equipo de S11 Ahí todos ubicados Para hacer un ganke Y Tobaggin posicionándose Para dar la visión Weser también dando vueltas Kai Farmeando Porque es lo necesario En esta partida Definitivamente Creo yo que Melisa También se va a poner Al hombro Esta partida Querido Modados Sí, sí Totalmente Totalmente Cuidado que lo dejaron arriba Limpiando solito Al pan Uriel Que va a tener Una pequeña Rotación Ahora mismo Si es que quiere bajar A ayudar un poco De momento ¿Dónde está Limpiando Papadoc? Ojo Papadoc Entrando literalmente A la cocina De la casa Está buscando El nacimiento De los esbirros Se quiere llevar Los esbirros A las tres líneas Tortuga en ocho segundos Uy, uy Le entraron Le entraron Le conectaron Guarda, guarda Weser Guarda, guarda Weser Pierde el inmune Ojo La App Gallery Me muestra acá La tortuga Y Weser Que escapa por el costado De App Gallery App Gallery De acá salgo De acá salgo Y salió lo más Weser Bueno, bueno Le meten El Mael Que tiene que gastar El ulti Ahora sí Les termina Baiteando Bueno, ulti Ya gastado Por parte Paragot No tiene ulti Faramis Quieren asegurar Tortuga A los chicos De Dream Max Se mantiene Uriel Bueno, están guiando Esta tortuga Que parece que Ese once Se la va a liderar Y cuidado con Fury Termina borrando Kai Otra vez El versus Llegó Maguil Le dio una mano Sacrificaron la tortuga Por la kill Del ADC Otra vez La misma historia Dream Max Quiere concentrar Todo el poder Del oro En su tirador Todo el poder del oro En Fury Que se termina cargando La primera torre de la noche Primera torre Para el equipo Dream Max Bueno, muchachos Me parece que Tenemos en claro Cuál es la estrategia base Por lo menos Del early game Y del mid game De los chicos Dream Max Darle nuevamente Darle nuevamente Toda la ayuda posible El juego Quien va a ganar Si no el detalle Es el tema De que Han estado Jugadores de Dream Max En ese once gaming Argentina Y es por ende Que necesitan y quieren Tienen esta sed de sangre Directamente Es más que todo Hay acceso Algo más personal Pero vamos a ver Quien va a terminar Pasando Recordemos que Aquí están viendo Directamente a Fury Vamos a ver si lo van A terminar comprometiendo Sale de la zona De peligro La escuadra de SOS Gaming Argentina Siendo muy agresiva En la parte superior Y ahora directamente En la parte central Cuidado por aquí Jotun lo pueden terminar Agarrando Cuidado por aquí Chancé compromete Rápidamente Baguín que retrocede Con Papadoc Le ponen el muro Pero al final de cuentas No pasa a mayores Ya sabemos 34 segundos Para que salga rápidamente El primer lord de la partida Y vamos a ver Que equipo lo termina capitalizando Mientras tanto Papadoc en la parte superior Tratando de resistir el daño Wesser también Que retrocede Porque sabe que Directamente Dream Max Se puede terminar comprometiendo Vamos a ver Uriel Si pueden ir en contra de él Pero no Al final de cuentas Le ponen el muro Le terminan cortando el pase A la escuadra de Dream Max Hasta el momento Y eso es de Gaming Argentina Que está jugando un poco más No tan agresivo Sino un poco más a lo defensivo Y es que Dream Max Le ponen como que Su estrategia aquí Y ahora directamente Baguín que iba a ir En contra de Mael Al final Mael Que retrocede Se va a la base Sin problema alguno Y ahí está El primer lord de la partida Gracias a la app gallery Que termina saliendo En la parte inferior Así que vamos a ver Que puede terminar generando La escuadra de Dream Max Porque hasta el momento La partida está pareja 4-3 A favor de la escuadra de Dream Max Y en el tema del oro También un poquito más a favor Tan solo de 700 de oro Esto puede terminar cambiando Por la toma De este primer lord Mientras tanto Weser se esconde Bajo las sombras Mientras que Uriel También hace lo suyo Aunque Baguín ya reveló Información Cuidado por aquí Mael entra con todo Vamos a ver que lo termina Jalando de la zona de confort Y ahora sí De frente la escuadra de Dream Max Quiere terminar capitalizando Este primer lord de la partida Mientras tanto Chance compromete Quiere ir en contra de Uriel Lo termina desgastando Uriel que hace todo lo que puede Para terminar aguantando Mientras tanto No quieren comprometerse A los chicos de 11 Gaming Argentina Porque directamente Saben que este lord Va a terminar demorando Un poco en caer ¿No? Y es por ende que ese 11 Comienza a moverse A la parte inferior Mientras tanto Que hay en la parte superior También está tratando De evitar el push inmediato De Dream Max Ice Porque sabe Sabe que aquí Va a haber pelea En la parte de abajo Weser también comprometiéndose Chan con la velocidad De movimiento que tiene Entra hace lo que quiera En ese momento No hay nadie Que lo pueda terminar frenando Y justamente Otra vez Mael quiere entrar Doom en compañía de Baguín También se encuentran cerca Vamos a ver que Baguín En contra de Chan Puede ser que Uriel Entre por la parte trasera Vamos a ver a Baguín Que lo termina sin retroceder Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está el follow? ¿Dónde están sus compañeros? Al final Hay un tema de comunicación En el cual no es acertado Por parte del squad De Dream Max Ice Es por ende Que ese 11 Gaming Argentina Quiere terminar Llevándose este primer lord De la partida Mientras tanto Todo esto ocurre Vamos a ver a Chan Que se termina comprometiendo Chan solo contra el mundo Vamos a ver si lo van a terminar Naturalizando Chan al suelo Lo van a matar netamente Y ahora quien se va a terminar Llevando este primer lord Cuidado por aquí Fury que entra con todo Está molesto Wester que puede terminar Muriendo Se va a terminar salvando Sin nada de vida Mael que se va a terminar Llevando la vida de Fury Acaba de caer Dos por parte del squad De Dream Max Ice Y eso todavía continúa Pero miren lord Como comienza a generar daño Cuidado Baguín Que está por la parte trasera Cuidado Cae también corrompiendo todo Rompiendo la espalda De Papa Dog Lo pueden terminar matando El lord Se lo termina llevando El escuadra El 11 Gaming Argentina Lo termina saliendo de todo Son 3-0 Abajo por parte del squad De Dream Max Ice Y ahora 7-4 en el marcador Y esto todavía continúa Porque Doom Está aguantando Pero, pero, pero Ese 11 Gaming Argentina Recuperándose Milita Y esta partida Se puede ir para Argentina Porque la primera torre en medio Acaba de caer Para ese 11 Gaming Es como lo comentaste La falta de follow del equipo Termina cayendo Doom Y Chan se llama él Pero Chan también Se sobretiende Termina cayendo Fury Que tiene que retroceder Hacer el pokeo Nada más Mejor nos vamos Y tú que tiene ganas De llevarse otra kill Kai con la segunda habilidad Se termina llevando Fury La entrada de Baguil Kai termina cayendo Empieza, empieza El asedio por parte Del equipo de ese 11 El lord que avanza Solo Solín Solito por la parte superior Señores El daño que tiene El equipo de ese 11 Papa 2 Papa 2 Que tiene que defender Mael que lo termina jalando Que buena jugada El equipo de ese 11 Yotun aprovecha Todas las distracciones Y se lleva El primer inhibidor De esta tercera partida Señores puede ser Una voltis Por parte del equipo De ese 11 Si bien hace un segundo Nada más Está pareja Toda la partida Pues ya no El focus directamente Se termina yendo por ahí Con la ulti Pero no Chan que quiere Llevarse Esa kill Lo está buscando Tiene que salir De ahí Du también Que se va Se tiene que salir Del asedio Ese 11 Que sabe Que tiene Las de ganar Pero señores Pero señores Que partida Mira Fury En la parte Entre la línea En Melisa No dejen Open Melisa Porque la bella Durmiente Puede despertar Y parece Que la bella Durmiente Minuto 13 Ya le tiró Una torre base Al equipo De Dream Max Ya le tiró Una torre base Al equipo Favorito Lord Mejorado En 28 segundos Cuidado Cuidado Porque pueden hacer Algo increíble Los chicos Y parece que si Y parece que si Sacaba el marcador Ahora si Muchas gracias Mr. Cavan A Kai Que recibe daño Tiene que gastar Por el costado Le van a hacer poco A Kai Los chicos De Branding Que quieren Deletear A Kai Pero no pueden Alcanzarlo Lo van a Alcanzarlo Así Papadón Que le mete daño Chan Termina cargando Para él Pero Jotun Termina deleteando Por uno Y Mael Termina deleteando A Chan Y partida Que bueno Parecía que se llevaban Todas las kills Los chicos de Brasil Terminó 2 para 2 Se siguen viendo las caras Sabemos que el Lord No va a arrancar Aunque tiene la ventaja Los chicos de C11 Que Parami revive enseguida Así que nuevamente Ya son 4 contra 3 Tenemos que esperar 18 segundos recién Para que Fury Chan Revivan El Lord Que lo inician Los muchachos Está vivo Jotun Modo tanque El Martis Uriel por el costado Notan tanque Con un poco de daño Y se mete Uriel Y clava Lulti Y clava Lulti Y clava Lulti Y mete el daño Por el costado Por arriba Por abajo Lo quiere agarrar Doom 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 Que recibe el CC Del Lord ¿Quién se llevará Del Lord? Dream Max Es un equipo de C11 Es un Lord mejorado Le mete el combo Activa la ulti Parami El Lord que no le baja La vida Le mete el cojado Lo termina robando Doom Y ahora la vida De Weser Y Weser Que trata de morir Pero llega Chan Le quita de revivir Weser con poca vida Lo quiere cargar Se lo quiere cargar Chan Se lo quiere cargar Chan Y Chan Que no puede cargarse A Weser Lo persiguió Le quitó el revivir Una bolsa de oxígeno Un balde diría yo De oxígeno Para los muchachos De Dream Max Que parecía Esa TF Con el Lord asegurado Para los chicos de C11 Pero si hay algo Que tuvo este torneo Hasta el día de hoy Son robos De Lord insanos Así que muchachos Tenemos Más partida Por el momento Oxígeno también Para nosotros Porque esta partida Se vive al rojo vivo Van a terminar destruyendo La primera torre En la parte central Pero cuidado Porque el Lord mejorado Comienza a avanzar A favor de la escuela De Dream Max Ice Por la parte inferior Y ahora si Se viene todo Dream Max Ice En la parte de abajo Esos de Gaming Argentina Vamos a ver si defienden eso Pero cuidado Porque Gloom mira Lo que está haciendo En la parte superior También se va a terminar Llevando algo de recursos Porque la estructura Está a punto de caer Mientras tanto Uriel Está tratando de evitar ello Aunque sabe Que es casi imposible La torre termina cediendo Y cuidado Porque toda la escuadra De Dream Max Ice Se viene a pelear En la parte central Posiblemente ahí está El muro que le termina Poniendo Grover Mientras tanto Quieren ir por la estructura Y ahí está El Lord evolucionado Comienza a llevarse El inhibidor en la parte inferior Pero mientras tanto O lo van a terminar defendiendo Lo defiende muy bien La escuadra Esos de Gaming Argentina Mientras está en la parte superior Cuidado por aquí Va a entrar con todo Vamos a ver Si Chan puede hacer algo Pero el detalle es que No tiene más que hacer Ahora sí Llega la respuesta De la escuadra Esos de Gaming Argentina Puede contrarrestar ello Aunque cuidado Pabka2 queda expuesto Cuidado aquí Sol Sale de la zona de peligro El muro No termina de impactar A nadie Y así es como La escuadra Esos de Gaming Argentina Termina defendiendo Sus estructuras Recordemos que son Solo 80 segundos Para que salga el otro Lord Pero el detalle aquí Es que Argentina Está defendiendo Ese once No quiere irse del torneo Recordemos El perdedor Se va para su casa Y el ganador Juega en contra De los chicos de Intimos Así que Intimos Está muy atento Echando ojito A esta partida Porque va a saber Qué hacer En los próximos Enfrentamientos Milita Ese once Que pues Cómo ha cambiado Su estilo de juego De las anteriores semanas Al día de hoy La verdad es que Hasta da muchísimo miedo Aquí para mí El error fue No banear Melisa Definitivamente Está ejerciendo Demasiado daño Demasiada presión Del cual Dream Mats No lo puede No se puede zafar No encuentra Fury comodidad Para poder entrar A voltear Weser Que guarda muy bien Sus habilidades Los muros Sinceramente Dream Mats Está en aprietos Por el momento Tiene que ser Una buena iniciatión Tiene que aguantar Muy bien el daño El uso de habilidades El equipo de Seus Es que quiere dar la vuelta Por el momento Vamos a darnos Un pequeño break Ya para que se nos baje Está caquicardia Porque Ahorita que lancemos Todo en cualquier Teamfight Porque la verdad Es que esta partida Está muy picante Sinceramente Moehouse Pica más que Salsa de Tabasco La verdad Cuidado Cuidado Porque Yo No me esperaba Una respuesta Tan contundente En lo que fue S11 Gaming Increíble Como los chicos Saben Lo que es Este tipo de tensiones Y claro que lo saben Porque son Mundialistas S11 Gaming Como saben chicos Al igual que Dream Mats Participó del último mundial Saben lo que es La tensión máxima Pero también saben Que no importa el lugar No importa el torneo Ni la región Tienen que darlo Absolutamente todo Y bueno Creo que El final Es incierto Tiene la ventaja De momento S11 Gaming Pero ojo Que la ventaja A veces se vuelve Desventaja Cuando la confianza Previa Y cuando los nervios Te comen En el último segundo Como dijo Lucky Una decisión De por qué no haces esto Por qué no lo haces Porque no sabía que hacer Y termina pasando Lo que no debe pasar ¿No? Sí El detalle aquí es que Se está viendo un poco El squad de Dream Max Ice El tema de la comunicación ¿No? Está cometiendo Ciertos errores En el tema de Querer contraatacar Pero se nota Un squad de S11 Gaming Argentina Que está aprovechando Estos errores del rival ¿No? Y cuidado Porque en la parte inferior Vamos a ver Que quieren ir Cuidado Aquí comprometemos rápidamente Para Gil Que la sobrestresión Le puede terminar Con toda la vida Lo van a matar directamente Ya llega toda la artillería Pesada por el squad de S11 Gaming Argentina Puede ser que termine matando Directamente a Chan Pero Chan aguanta una barbaridad Pero Chan en contra de todo No puede hacer mucho Se van a terminar cargando Al pobre de Joy Y con esto Tranquilamente pueden ir Directamente por el Lord En la parte superior Tienen carta libre Aquí es lo que digo De la comunicación ¿Por qué sobre extenderte Cuando sabes que hay un Lord En la parte superior? Y prácticamente Le estás regalando La partida A la escuadra De S11 Gaming Argentina Este error Le puede costar Porque se van a terminar Llevando una ventaja adicional La escuadra de S11 Gaming Y ahora cuidado Doom por la parte trasera Papadox también quiere Camar tiempo Vamos a ver si lo termina robando Nada está dicho todavía Baguín en compañía de Flurry También van rápidamente Wester que le pone el muro Vamos a ver si quiere pelear Uribe por la parte trasera Papadox que se compromete Mientras tanto Está tratando de jalar la marca El Lord ¿Quién se lo va a terminar llevando? Hay que estar atentos a esto Porque todavía sigue Papadox De muy atrás Haciendo el daño Y el Lord Lo va a terminar robando La escuadra de Dream Axe Y con esto todavía El intercambio Va a ser favorable Aunque Baguín acaba de caer Papadox también puede caer Le ponen el muro Para evitar que Puede pasar por este lugar Pero Papadox también se va a terminar Comprometiendo que van de caer Todos por parte de la escuadra Pero cuidado Porque Chan se va a terminar Cargando a todos Por parte de la escuadra Entonces Gaming Argentina Chan en contra del mundo Uriel que puede caer La velocidad por parte de Chan Pero el detalle ¿Es que Uriel se va a salvar? Ahí está La sobrestensión Cuidado Cuidado Chan Puede caer Se va a salvar a duras penas Y ahora sí La contrainiciación Por parte de la escuadra de Dream Axe ¿Qué partido estamos viendo? 18 minutos de pura acción 15 kills para la escuadra de Argentina 10 para la escuadra de Dream Axe Y mira lo que hace Chan Se mete como en su casa No terminan jalando Chan que va a caer Chan que muere por la sobrestensión Y Mael se lo va a terminar Llevando sin problema alguno No aprovechamos el lore Que comienza a avanzar Por la parte inferior Porque directamente también Fury quiere entrar Quiere hacer el daño Pero no es suficiente Cuidado aquí Wesser Cuidado Wesser Está tratando de jalar la marca Mael que entra Ahí está Lo van a agarrar Lo van a matar Lo terminan jalando Parpadeo No va a ser suficiente ¿Por qué sobrestenderte en este lugar? Son tres héroes Con lo que te estás enfrentando Error garrafal Por parte de la escuadra de Dream Axe Y ese once game en Argentina Está más tranquilo Y los errores Y errores Y errores Milita Que se ve por parte de la escuadra de Dream Axe Micro errores Como lo comentábamos Hace un momento Termina entrando todo Wesser Señores Con el ocultar Ulti por parte de Mael Y lo termina salvando Baguín Que tiene que retirarse también Todo el equipo de Dream Axe Que sobre extensiones Hemos visto Queríamos sorpresas Pero no Este tipo de sorpresas Este Lordcito Super mega mamadísimo Que ni siquiera Pudo hacer absolutamente nada Ni llevarse algún inhibidor Del equipo de ese once Porque fue en realidad Prácticamente desgastado No sirvió para absolutamente nada En esta partida En este momento Por ahí ya podemos ver Compras De unos revivirs Y a los que ya se den El revivir Cachiporri Invernal Para aguantar un poquito más En cada teamfight Ahí también Más daño Y por ahí también Más defensa El equipo de Dream Axe Tiene que ordenarse Para mí Baguín Para mí no está Tinando las habilidades En los héroes Que debería No muchas veces Termina gastando habilidades En Wesser Por ahí en Jotun Cuando en realidad El focus lo merece más Mael Lo merece más Kai Y se nota en el tema Del KDA El focus a Kai Es prácticamente necesario En esta partida Para poder ganarla De ese demasiado Pokeo con su segunda habilidad Y los básicos Y prácticamente Si Chan termina llegando Jotun y Wesser Lo terminan Salvando siempre No hay un tema De orden Por el momento Para mí En el tema De Dream Axe Tiene que pensar más Las sobre extensiones Les están costando 17 a 10 A favor del equipo De ese 11 El tema de oro Por más Este Muy Muy parejo Ahí podemos ver Lo que desgasta Chan ¿No? El tema El tema de Chan Que era lo que comentamos Al inicio Pero aún así No está sacando provecho El equipo de Dream Axe Con estos héroes Que está trayendo Querido Movas Si, si, si Totalmente Totalmente Creo que Acá hay que tener Varias cosas en cuenta La primera es ¿Qué pasó con Erwin? ¿Por qué hubo ese cambio De Baguin por Erwin? Yo creo que Erwin Venía haciendo las cosas Muy bien Pero realmente muy bien Y justamente Baguin está haciendo Como dijo Millita El baluarte Del equipo de Dream Axe Que de baluarte No tuvo mucho Está iniciando El Lord El equipo de Dream Axe Reinicia el Lord No sé si planeado O no planeado Pero se terminó reiniciando Me parece que sí No cayeron el baiteo Y otra vez el daño de Chan Otra vez el daño de Chan Parece que ahora Se iba a perder el revir Lo buscan a Chan Lo buscan a Chan Chan que sale volando Con el ulti activado Saben que es una bomba atómica No lo pueden agarrar Y cuidado en línea media Se le tiran contra Lapu Se le tiran contra Uriel Uriel que está en problemas Uriel que está en problemas El derribo aéreo No lo deja ni respirarlo Termina deleteando El cabezazo Los Zidane de parte de WS Pero no hay muro para empujarlo Tiene que retroceder El equipo de C11 Cuidado en la vida de C11 El Stun por parte De los muchachos De Dream Axe La vida de Doom La vida de Doom Se lo puede comer crudo Le clama al ulti Pero sobrevive Igualmente Mega asesinato Termina muriendo Chan le quita al revivir A Baguín Baguín Con poca vida Pero sigue Kai Parecía que iba a caer Doom Pero efectivamente No pasó eso La ulti de Jotuna de tiempo No le pudo consumir La vida No pudo activar Ay, ay, ay Baguín Pero que hizo Se regaló No puedo creerlo No puedo creerlo Nuevamente Baguín Jugando Como si estuviera En un solo Q Baguín jugando Literalmente Es que se separa Del equipo De una manera Muy, muy extraña Muy extraña No tiene follow Exactamente Totalmente Es como que está Baguín Activa los auriculares Brother Que se están sacando El lore mejorado Y parece que se lo van a llevar A ver si llega justo Llegará o no llegará Llegará o no llegará No llega Pero cabezazo De hueso Cabezazo Piña patada Le quiere conectar Fury que retrocede No hay kills Pero lo que si hay Lo que si hay Es un lore mejorado Minuto 23 Partida con Oro que ya no interesa Ventaja de oro De parte de C11 Pero como ya sabemos Todos tienen la build Terminada Ahí justamente Uriel Se le terminaba de completar Lucky Me parece Que acá hay un problema Técnico De parte de Dream Max Y tiene que ver Con Baguín ¿Qué opinas De este show Que está jugando Prácticamente solo? No parece Baguín Que hemos visto anteriormente Sí Está No sé si es el tema De concentración No sé si es el tema De presión Pero El detalle es que No le está saliendo Absolutamente nada Y ahora sí Les cuaresos de Gaming Argentina Se va directamente De la parte central Vamos a ver si el inhibidor Va a terminar cayendo Mientras tanto Por la parte trasera Cuidado Baguín Se quiere comprometer Pero al final de cuentas No termina ocasionando nada Termina ocasionando risa Por parte de Les cuaresos de Gaming Argentina Porque entra y le hace cosquillas Nada más Y cuidado Porque lo ha revolucionado Comiense que está por la parte inferior Vamos a ver Si va a terminar yendo Directamente al Nexo Va a ir por estructuras Pero lo que quiere hacer Les cuares de Dream Max Es tratar de jalar la tensión Mientras tanto Sigue la pelea Cuidado acá Terminamos agarrando ¿Quién es? Papado Cuidado Oh no Chang Puede ser el próximo objetivo Nos van a terminar matando A Xeon sin problema alguna Pero Uriel Pueden terminar cayendo En el intercambio Cuidado por aquí Vamos a ir en contra de Baguín Aunque va a terminar Perdiendo la vida Calle Ahora sí Los chicos de S11 Gaming Argentina Quieren retroceder Quieren seguir peleando Permitiendo la tanto Miren lo que hace Baguín Baguín Hablando de él Se van a terminar comprometiendo Todas las escuelas de S11 Gaming Argentina Vamos a ver aquí Van a terminar matando También en el intercambio Cuidado aquí Y al final Todavía no acaba este enfrentamiento Todavía sigue Y es así como la escuadra De S11 Gaming Argentina Termina eliminando A sus ex compañeros A sus ex amigos de equipo Dream Max Ice se va del torneo Y S11 Gaming Argentina Pasa Pasa a enfrentarse Con la escuadra de íntimos Y todos hemos quedado como que ¿Qué pasó aquí? Sorprendido Si vieras ahorita la cara de Milita Guau Guau Regresa Guau Guau ¿Qué tal sorpresa gente? Queremos sorpresa Pero no de este calibre No, la verdad es que Por favor Tráigame un marca paso Es que está Estado Para mí La consolidación de equipo El Macro Game A partir del minuto 14 Fue todo A favor de S11 Y estuvo Claro O sea Los dos primeros Lords Antes de este Muy peleados Pero bien concisos En el tema Directamente hacia Fury Directamente hacia Chan Por más que Chan Estaba entrando A querer hacer el daño El daño inclusive Que le hacía a Wazer Lo dejaba nada de vida Y se iba Pero aún así El resto del equipo Le hacía el follow Para que no lo terminara matando Este tipo de consolidación Para mí No se vio En esta partida De Dream Max Ice Como dije Tal vez el tema De Baguín En los Focus Como que a veces A veces sí Y a veces no Pero No tengo más Palabras para decir Bueno El equipo de S11 Felicitaciones Otro S11 Ok Otro S11 Yo creo que antes dijo ¿No? Vamos a dar todo En las playoffs Y ya está Tal cual Toda una estrategia No vamos a mostrar todo Yo creo Que Deben estar todas las miradas De Dream Max En Baguín Toda Toda la tensión De Dream Max En Baguín Porque Chicos Hay que ser realistas Esto Venía siendo Partidas super pareja TFs de Dream Max Desde la partida Uno y dos Que eran Cuando se morían Dos de Dream Max Lograban recapitalizar Y volvían de nuevo Y acá eran Todos errores De iniciaciones Malas justamente De Baguín Que entró Por Erwin No lo sé No lo sé Creo que La partida Con el Ganador Que fue S11 Gaming Victorioso Totalmente merecido Totalmente merecido Porque hizo todo bien Hizo todo lo que tenía que hacer No se desesperó Y recordemos chicos Que venía De un 1-0 Sí Vino Y dio la remontada Quería la Sí Se han sabido Enfriar directamente Y pues Según y tercer juego Lo terminan ganando Y cómo se debe sentir En esos momentos La escuela de Dream Max De verdad no quiere estar En sus zapatos S11 Gaming Argentina Viene con el hype En esos momentos Así que íntimos Agárrense Porque tienen un rival Muy fuerte Que vencer Así que vamos a hablar Un poquito De este tercer enfrentamiento Y de lo que fue De la primera serie El día de hoy Así que vamos rápidamente De con Gus Y también con Roshi Adelante compañeros No, qué partidas Están de infarto Yo ya te vi a ti Pidiendo el oxígeno Como vamos Y ya está Ya, ¿dónde? Por favor Ambulancia ¿Qué está pasando? Y yo le dije A Miss Caster Les dije No, pida Lo primero que hacemos Ah, pues pidiendo sorpresas Ahora Contra todo pronóstico Rose El equipo de S11 Sorprendiendo con su macro Cómo jugó Lo hizo excelente Como dijo Movado, ¿no? Batacazo Lo hizo Lo hizo el equipo de S11 Ahora vamos a ver Las stats de esta partida Bueno En los stats Vamos Quiero analizar primero Los picks En los picks Algo muy importante Que digo Yo dije Si llegan a Let's Game Dream Max Ice Va a sufrir Por la falta de daño mágico Si bien Joy Es un héroe de daño mágico Es un héroe que Que en late Se queda muy corto Para hacer de daño mágico Y aparte Tú me dices que el robo Les jugó en contra Sí El pick de Joy O sea Robarle el Joy A S11 Les jugó en contra Y aparte el glue ¿No? El glue El El show Y el El cloude Fueron muy contrarrestados Por un Faramis De Mael Que lo jugó Muy pero muy bien Y bueno Ya Los demás picks Por parte del equipo de S11 Lo jugaron muy bien Eran los picks correctos Y muy aparte de eso El Martis Ha estado Muy bien jugando Por Jotun La verdad es que Una que otra Retri que no se llevó En Lord Pero lo jugó excelente Y ahí lo vemos En el daño ¿No? Que está bastante parejo En total de daño Y el daño a torre Es que el equipo de S11 Gaming Con los objetivos Lo termina ganando Y ahora es necesario Analizar la Item Build Acá en Item Build Por lo general Una locura Una locura la verdad Producción está que se la guarda Ahora sí Producción dijo No te vas a creer Lo que hay acá Así es Justo en las Item Build Mucha gente dice ¿Cómo armo A Faramis de daño? ¿Cómo ¿Cómo llevo A un Faramis de daño? Si muy generalmente Lo vende Romer Pero bueno Ahí vemos a un Mael Que se arma Daño mágico Full daño mágico O sea Nada de defensa Se arma 100% de daño Incluso vende las botas Porque su segunda habilidad Igual te da velocidad De movimiento Así que ¿Me estás diciendo Que va descalcito? Sí Va descalzo Así es Y por parte de Esta vez El Martis de Jotun Se hace Full tanque Y ningún item de daño Por lo general Tú ves Uno o dos items de daño Pero esta vez El Martis Lo que necesitaba Era aguantar Porque Tenía un Claude En contra Y no No cualquier Claude Sino el Claude De Fury La verdad es que Excelente De ahí Por el general Uriel lo hizo bastante bien Se armó dos items de daño Y Tres items de daño Perdón Uno que es híbrido Defensa y daño A la vez Y la verdad es que Kai también Vendió la bota Y terminó sacándose Vamos a reconocer también A Weser Increíble Ahora dime ¿Quién es el MVP Para ti de esta partida Por favor Acá me la pones difícil Pero Pero definitivamente Esmael Vamos a ver Entonces producción Ahora sí Suéltame la verdad ¿Y quién es el MVP? Esmael Con su Faramis Haciendo la de Este Chiqui no Kyojin Con la mano en el pecho Sí La verdad es que Mael Mael lo jugó muy bien Justo La tenía difícil Para los MVPs Pero Mael Excelente Sultis Lo hacía en el momento exacto La jalada que le dio A Baguín Le hizo un bailecito A pesar de que Baguín Le metió el baqueo Al inicio de la partida La verdad es que lo hizo excelente Minuto uno ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ahí es Lo vemos con un parpadeo Se lleva Como lo mencionaba Full ítem De daño mágico Se arma el libro Se arma Lo que es La quemadura Que es La aguja Y el cristal sagrado Que lo hace bastante bien El KDA De 12 kills 3 muertes Y 9 asistencias Con 1 hora por minuto De 633 Bastante bien jugado Por parte Muy bien jugado Creo yo Lo hizo He visto Un desenvolvimiento De Mael Muy diferente A lo que ha sido En la fase de grupos Obviamente Creo que Están en las playoffs Les ha dado el impulso Las ganas La energía Que ellos necesitaban Para sentirse Aquí Sí Yo creo que Ellos vinieron Con el real hype Que debería venir Un equipo A unas playoffs Claro que sí Y ahora vamos a ver Los highlights De esta partida Que no son pocos Porque de verdad Que ha estado De infarto Cada momento Sí Hemos visto Dos robos Por parte Del equipo De Dream Max Lo hicieron Bastante bien Y acá Esa ulti De Kai Que lo hizo Excelente Le cancela La ulti Al show Y bueno Ahí termina Llevándose El primer lord El equipo De S11 Y acá es donde Se consolida El equipo De S11 Diciendo Voy a dominar Este juego Voy a presionarte Y el equipo De Dream Max Ya no sabía Que hacer Solo intentar Robar otro lord Y acá es donde Mete una excelente Ulti Doom Y una retribución Y se lleva Este lord Y ahí es como Que le da Un poquito De oxígeno Justo como Dicen bobados Les da un respiro Y termina Aguantando El lord Te da Como para Presionar líneas Y acá el equipo De S11 Estaba un poco En problema Pero La sobreextensión De Fury Y también de Chan Les cuestan un poco Como decía Lucky Milita En esta parte Para que Sobrextenderse Exacto Exacto Justo lo que mencionabas Se sobreextienden Y ahí es donde Terminan regalando Ese lord Pudieron haber presionado Más líneas Pudieron haber Roto inhibidores Y haber Haber ganado Esta partida Y acá En casi al final Del juego Ya es como que Terminan matando A los dos últimos Le dan todo nexo Y sorprendentemente Un batacazo Por parte de los chicos De S11 Argentina Yo no sabía Si se lo iban a llevar Porque hemos visto Inhibidores Aún expiden Nada de la vida Quedarse